Miren, así es como está nuestra recámara. Esa es solamente una recámara. Y estoy a la entrada. Tenemos ese mueblecito que mandé a hacer para poner un refrigerador pequeño. Ese es el refrigerador. Y con un mueble macizo. Y ahí le abro esa puertita y ahí puedo meter también mandado o algo. Ahorita está aquí dentro del cuarto porque no tenemos todavía cocina. Allá arriba, que no falte un radio porque a mí me gusta mucho la música. Y luego el techo está hecho de catalata. Creo que así se llama. Catalana. A mí me encanta este tipo rústico de techo. Yo estoy muy, muy contenta. En medio tenemos un abanico y luces. Y luego me voy por la pared de enfrente. Tenemos una ventana grande y dos camas. Una king size o queen. La que sigue de matrimonial. Y por este lado tenemos una pequeña. Porque uno nunca sabe si de repente tiene uno visita. Y enfrente, esta petaquilla. Yo la conozco como petaquilla. Es un mueble muy antiguo. Este mueble era de mi mamá. Entonces este mueble tiene más de 100 años. Yo lo mandé a arreglar. Y bueno, pues este mueble se le llama petaquilla. Ese es el venado que me cuida el cuarto cuando no estamos. Luego por el lado derecho tenemos otra ventana. Grande. Y me voy a acercar a la ventana para que ustedes vean la laguna. De aquí están viendo es, bueno, se mira más bien de lejos. Es porque el mosquetero no deja ver muy bien. Pero estoy segura que ustedes devisan de lo azul hacia abajo. Es el agua del lago de Chapala. Entonces este rancho, todas las casas tienen vista. Y un clima muy agradable porque están en la orilla de parte del lago de Chapala. Por eso me gusta mucho este rancho que se llama Mismaloya, Jalisco. Se encuentra antes de llegar a Tizapan el Alto. Y las casas que ven hacia abajo de mí son vecinos. Pero vean, yo desde aquí estoy viendo la laguna. Entonces por este lado tenemos otro abanico. Ese lo movemos para arriba y para abajo. Depende de donde estemos sentados. Pero en el cuarto no se ocupa porque en las ventanas entra un aire muy fresco. Tenemos el abanico en el techo. Y este más bien a veces lo movemos como cuando pagamos el de arriba. Y solamente lo queremos hacia la cama. Y ese mueble, a mí me gusta mucho lo rústico. Entonces yo lo pinté así. Yo me hice ese trabajo. Miren, así tallado. A mí me gusta mucho, mucho lo rústico. Ahora me voy a voltear hacia donde está la puerta, donde entré. Ahí está la puerta, donde yo entré, la puerta de madera. Y por este lado viene siendo toda una pared que hicimos a mi gusto. Primero, un ropero, se puede decir un ropero. Arriba tengo cajones, los abro y allá pongo lo que realmente no más necesitamos de vez en cuando. Cajas que dejamos allá guardadas como una bocina de música, bolsas con cosas, cobertores y etc. Y de aquí para abajo, vean qué lindo detalle tiene la madera. Miren. Todo eso está muy bonito. Y no ocupo espejos porque pues vean, tengo en esa puerta del medio, esta es así, así es el ropero. En la puerta del medio y hacia arriba. Es un ropero muy grande de pared a pared. Si abro esa puerta, detrás de esa puerta hay cajoneras. Y a los lados se cuelga la ropa y abajo hay como para, me le hizo como para poner el calzado. Y de aquí me voy a ir hacia el baño. Entonces, ya me estoy saliendo del cuarto. Esta es la puerta que da hacia la calle. En un futuro, esta puerta se va a quitar porque vamos a seguir, vamos a seguir construyendo. Que es la parte de enfrente, que viene siendo una sala y una cocinita. Pero eso es más adelante porque pues, poco a poco se hacen estas cosas cuando uno no tiene el dinero. Lo más importante es que tú tengas una recámara donde llegar. Eso es lo más importante. Una recámara y un baño. Ok, este es un pasillo. Estoy saliendo de la recámara y por lo pronto en este pasillo ponemos cosas. Por ejemplo, allá está un asadón, asador para asar carne. Y aquí tenemos sillas. Cuando alguien nos visita, pues aquí tenemos sillas de diferentes tamaños. Y las pongo ensartadas encima de otra. Aquí son tres sillas y allá son cinco. Y en este pasillo lo usamos para eso. Luego, aquí está la puerta del baño. Entonces, estoy entrando al baño. Este es un baño inmenso. No respetaron las medidas que nosotros les dimos. Pero pues, cuando nosotros, cuando yo llegué aquí, ya estaba la obra empezada. Ya no se podía hacer nada. Y así quedó. Quedó muy grande este baño. Acá tenemos, aquí pongo yo, este, cositas. Este es como una charolita. Y ahí ven, yo tengo esas cosas así. Y este, este es lo, para que no se empolven los cotonetes. Aquí por este lado está el lavado. El bote de basura. El, para poner papel. Aquí tiene su ventana. Aquí tiene la cortina. Ven la cortina. Cortina toda hacia abajo. A mí, todo el piso es igual. Yo voy a querer todo el piso del, del mismo piso. A mí me gusta mucho, mucho este tipo de piso. No está resbaloso. No está brilloso. Y, y lo que más me gusta es que si lo barres, no se nota si trapeaste o no. Te va a lucir limpio, de todas maneras. Entonces, voy a abrir la cortina del baño, para que tengan una idea de, de cómo diseñé yo el baño. Yo, este, estuve aquí en persona y diciéndole paso por paso al albañil, como yo quería el baño. Voy a prender la luz. Bueno, pues, no se necesita. Entonces, vean, yo escogí ese ladrillo. Es un ladrillo grande. También escogí esa tira. Y lo de arriba está ya otro estilo, estilo diamante. Si miran la diferencia, miren, abajo y arriba. Y ahí también le dije que me hiciera eso, para poner el jabón, el shampoo y esas cosas. Y luego, en frente de la ventana, ahí está la ventana. En frente de la ventana está la regadera. Grande. Y el techo. Perdón. Perdón. Y el techo. Ay, miren, ahí está una araña. Ay, Dios mío. Bueno, pero esas no pican. Son las que se comen las moscas o no sé qué animalito. En un rancho, ustedes saben que siempre hay arañas, alacranes y de todo. El baño está muy alto. El techo de esta casa, nosotros lo escogimos alto para que esté fresco. Para que esté muy, muy fresca la casa. Y aquí atrás de esa puerta, tengo un burro, un burro para planchar. No un burro de animal, es el burro para planchar. Y hacia arriba el techo, también tiene adorno, como el de abajo, arriba y abajo. Y el techo, como lo ven, también está igual que el cuarto. Todo. Hicieron muy buen trabajo en el techo. Luego, en el pasillito, en donde pongo ahorita las sillas, hacia arriba. Ahora, vean qué bonito trabajo se mira la catalana. Es el techo de arriba, está alto. Enfrente de mí, también tengo vista a la laguna. Esa es la puerta hacia atrás. Esa puerta, pues, en un futuro no va a tener mucho uso, porque tal vez allá en el metro que dejamos, ahí en ese pedacito, tal vez hagamos un tipo de como closet para los tiliches. Yo digo tiliches a las cosas que uno aguarda, como un storage room, pero la puerta, pues, me gusta ahorita porque yo la abro y tengo mucho aire, muy fresco de la laguna y una vista hermosa. Después del tejado anaranjado, lo que tú estás viendo ya es la laguna. Mira. De aquí ya estás viendo mejor. De aquí yo deviso toda la laguna. Es una vista hermosa. Envidiable, porque es un rancho, pero la gente no sabe valorizar lo que tienen aquí del clima y la laguna. La gente quisiera salirse de aquí, pero uno que no es de aquí. Y la manera en que vivimos estresados en los Estados Unidos, pues, venimos acá y se nos hace un paraíso. ¿Por qué? Porque aquí en un rancho está uno relajado. Es una vida tranquila. Es donde tú vienes y saboreas esas ricas tortillas de maíz que uno mismo siembra. Es un pajarete que te eches. En donde quiera aquí hay pajaretes, ya sea de chiva o de vaca. Se acostumbra mucho acá el pajarete en Jalisco. Este, también acá te saboreas una rica calabaza que se cultivó fresca del año. Y, bueno, pues, estas cosas solamente en un rancho se viven. Porque aquí la gente siembra. Aquí hay campo. Aquí todavía no es una ciudad. Aquí se lleva una vida muy tranquila. Muy, muy, este, no hay tráfico. El aire está libre. El aire está limpio. No hay pollution. Como dice el gabacho, aquí no hay pollution. Por este lado voy a enseñarles lo que ahorita tengo de cocina. Recuerden, esto es solamente lo que ahorita tenemos nosotros. Todo es provisional. La recámara es la única que está bien arreglada. Esa ya no le hace falta absolutamente nada. Y al baño, si le hace falta, le hace falta al baño las puertas. En vez de cortina, se le van a poner puertas de vidrio. Pero eso es en un futuro. Yo aquí, lo que le estoy enseñando ahorita de este lado, en este pequeño cuartito. Este cuartito es lo que va a venir en un futuro, el cuarto de lavadora. En un futuro, yo ahí, si miran hacia enfrente, aquí, ya están las llaves. Y la conexión, los enchufes y las llaves para poner una lavadora y secadora. Eso sí, más adelante lo voy a ocupar. Pero por el momento, ustedes saben que a uno de mexicanos no se le cierran las puertas tan fácilmente y uno se las averigua y se acomoda uno en un pequeño espacio. Entonces, yo, lo que yo hice, compré este mueble antiguo. Inclusive, miren, son de los que todavía se abren con llave. Y aquí, en este mueble, tengo trastes. Tengo trastes. Lo uso como mesa y ahí pongo trastes. Tengo, tengo jarros. Tengo poquito de todo. Aquí, para que no se me empolve. Tengo condimentos. Mi cuchillo. Cerillos. Aquí tengo, creo que es pan. Todo esto tiene tapadera y aquí tengo tenedores, cucharas, todo eso, pero está tapado porque, para que no se me empolve. Pero cuando me voy, todo esto meto aquí, aquí a estos cajones. No son cajones. Son así, puertitas. Y ahí meto todo. Entonces, ahorita, por el momento, el cuarto de lavar es mi cocinita. Miren, ahí tengo verduras, tengo guayabas que una señora me regaló. Antes usaba esta, esta estufa eléctrica, pero me enojé el otro día porque me, me quemó la leche. Y a mí me encanta la leche hervida. Entonces, dije, oh no, esta, esta, esta estufita no me va a servir porque me quemó la leche. La leche sabe un poquito a quemada, pero las estufas eléctricas, desgraciadamente, pues son, tiene uno que tener mucho cuidado cuando uno cocina en estufa eléctrica. Tenemos esta mesita que la doblamos y esta se hace como de dos o tres niveles de altura. Y cuando me voy, todo la doblo y la guardo, pero ahorita la traemos para arriba y para abajo. Y aquí comemos, pues nada más somos dos, mi esposo y yo. Entonces, ¿qué ocupamos? Pues dos sillas y una mesita. Y estamos muy contentos. Y aquí, por este lado, hoy precisamente, mi esposo me compró esta estufa, pero no tiene horno. Vuelvo a repetir, esto es provisional. Este, él no quiere que yo batalle cuando yo vengo sola. Yo no tengo que andar molestando a nadie. Aquí me puedo hacer mis frijolitos. Miren, aquí todavía tengo la cazuela. Hice frijoles con chorizo, chorizo de rancho, hecho en San José de Gracia y lo traen aquí al rancho a vender. Por este lado, cuelgo la basura. Cuelgo una bolsa para poner mi basura. Ahí tengo una cosita de estas que, no sé cómo se le dice a la cena. No sé cómo se le llama esta cosita, pero es para poner cositas. Entonces, vean, miren, la estufa, inclusive la pusimos arriba de las cajas del piso. Miren, miren el piso, vean esa caja y vean el piso de abajo. Es igual, simplemente que para que tenerlo nosotros ya listo para cuando la construcción siga, más adelante hacer la cocinita y la sala, nosotros ya tenemos el piso para, porque a veces se descontinúa y ya no encuentras el mismo piso. Entonces, encima de las cajas del piso, del mosaico, perdón, del mosaico, es ahí donde acomodamos la estufita. Está bien livianita, esta estufita se puede mover para arriba y para abajo, pero la diferencia es que esta estufa está chiquita, miren, está delgadita, está bien. Cuando uno viene de vacaciones, está perfecta. Yo ni siquiera le decía a mi esposo que nada más con dos quemadores tenía, pero a él le gustó esta grandecita. Y luego por este lado tengo el lavadero. Ustedes saben que en México el lavadero es el number one. Toda casa tiene que tener lavadero. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí una casa sin lavadero como que no me hallo. A mí me gusta muchas veces lavar mi ropa delicada aquí en el lavadero. Me sirve ahorita. Lavo aquí los trastes. Mi esposo me acaba de lavar los trastecitos porque ahorita acabamos de comer. Y en este lavadero ahorita es el mil usos. Este ahorita, olvídense, pongo aquí una olla caliente. Por ejemplo, esto, si fuera olla caliente, la pongo aquí, que se enfríe. Estoy picando algo y pongo aquí una tablita y aquí estoy picando. Pero este lavadero es ahorita el mil usos porque, como les digo, lo uso para todo. Por este lado tenemos el cilindro y pues espero que no esté tan cerquitas. Yo sé que debe de haber una pared entre medio, entre la estufa y el cilindro. Pero cuando venimos, venimos por 15 días, máximo tres semanas. Entonces no pasa nada. No crean que comemos todos los días aquí en la casa. Andamos de visitas, ya sea conociendo lugares, visitando familiares. Entonces a veces que se nos dan ganas de taquitos. Ah, pues vámonos a los taquitos. Entonces yo no estoy cocinando todos los días, pero el día que cocine, pues no tengo que molestar a nadie. Tengo mi gas y tengo mi estufita. Y ahí arriba, arriba del gas, también tengo un cuadro que es del piso que estamos usando. Y ahí arriba es donde pongo cosas. Me sirve de como mesita, por decir así. Sí, y pues esta escalera pues la usamos cuando subimos cosas arriba al clóset. Esa escalera la tenemos que usar y también por lo mismo para no andar consiguiendo. Y ahorita pues ahí la ponemos. Pero en un futuro, allá afuera, vamos a tener un... Detrás de esta ventana vamos a tener un cuartito como tipo clóset para guardar este tipo de cosas. De como herramienta, como la escalera, una pala, por ejemplo. Cosas así. Y bueno, eso es todo. Ustedes están viendo que ahí todavía no ponemos la lámpara, pero ahí va una lámpara como esta. Y todavía no la ponemos, pero yo les soy bien sincera. Cuando uno llega a México de vacaciones y tienes tu propio lugar para llegar, no le hace que sea de adobe, es una gran diferencia. Descansas a gusto, te acuestas a la hora que tú quieras, te levantas a la hora que tú quieras. Y es una gran diferencia. Yo estoy, yo cuando vengo a este rancho, yo me siento que llego a un hotel de cinco estrellas y sin molestar a nadie. Ahora me voy a salir hacia afuera. Me estoy saliendo hacia afuera. Miren, cuando nos vamos se acumula bien mucho el zacate, especialmente en el tiempo en que llueve. Y pues crece, se mira, se mira muy feo. Pero esta es la barda del vecino. Es una bodega que está bien, bien alta, bien alta, bien alta. Está allá hasta arriba. Es una bodega del vecino que tiene ahí. Y por este lado tenemos un poco de cemento porque a veces ahí ponemos una mesa, como ahí cae la sombra y ahí nos ponemos las sillas y ahí nos juntamos y tenemos visita. Y pues es un pedacito nada más de cemento, nada más para no ponerle todo al patio porque todo esto se va a seguir afincando. Por este lado va a ser la sala y luego la cocinita. Y de este lado se le van a dejar los metros suficientes para meter un carro. Entonces esto es lo que tenemos ahorita. Y vean, hay cerros. Si están viendo el cerro que tengo, este ya allá arriba, detrás de esa casa alta que están viendo, ahí, ahí se encuentra, ahí ya pasa la carretera. Detrás de esa casa, la última, la alta, por ahí ya pasa la carretera que pasan los camiones y aquí se paran. Por aquí pasan los camiones que van a Guadalajara y a Zaguayo. A la derecha es a Guadalajara y a la izquierda van a Zaguayo, Michoacán. Bueno, pues esto es todo lo que les quería enseñar. Muchas gracias por ver mis videos. Y hasta pronto.